Este es un buen joven que esta mañana fue tiroteado por la policía cerca de la estación del cable aéreo de Siloé, estación Lleras Camargo. Aquí comparten varias fotografías de él en vida. La policía cerca de la estación del cable aéreo de Siloé. La policía no hace basta para la seguridad en diferentes lugares de la ciudad de Cali. Es algo que nosotros mismos como ciudadanos tenemos que ponernos a pensar qué es lo que está pasando en la seguridad y qué podemos hacer para que todos debemos de colaborar y para ayudar a la ciudad de Cali. Hay que preguntarle al alcalde a ver qué está haciendo. Demasiado, por algo en la ciudad de más muertos 100. Estaba cerca del sector de Cali en zona de ladera de Cali de un saldo de dos hombres muertos y tres más heridos. Al parecer los individuos que fueron dados de baja por la policía habrían perpetrado un ataque sicario. Los hechos se presentaron cerca del puente de los inanos en la parte de atrás y lo de cual los en un saldo de indígena de los hombres muertos y en la que tres personas resultaron heridas. Cuando la patrulla escuchó las detonaciones, inmediatamente llega al sitio de la patrulla donde justamente está presentando estos hechos de detonaciones y encuentra tres lesionados. En el lugar de los hechos se presentaron la motocicleta, el arma que los individuos dispararon contra las tres personas que quedaron lesionadas. En el primer lugar de los hechos y en el caso de los conozco el CTI, ya nosotros tenemos una investigación de estas dos bandas de limpieza. Las tres personas que resultaron heridas inicialmente fueron trasladadas a un centro asistencial donde se recuperan de los impactos de bala. El piloteo se registró esta madrugada en el sector de Sinovén, en la ladera de Cali. La policía persiguió y capturó a dos hombres quienes al parecer acababan de llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuántas víctimas de cualquier piloteo? Hola, buenas tardes. El hecho inicial que desencadenó toda esta situación fue un ataque sicarial por parte de dos hombres que iban en motocicleta contra otros tres hombres que estaban en una esquina en el barrio Sinovén y quedaron gravemente heridos. Es por eso que la policía inicia la persecución de los atacantes quienes responden con disparos y en medio del enfrentamiento la policía ha dado bajada a estos dos sujetos. Es así como este hecho de las cinco víctimas. Tres heridos, entre ellos un menor de edad y los dos hombres que fallecieron. La situación se presentó en la madrugada cuando los disparos alertaron a las autoridades y a los habitantes de Sinovén. Dos hombres que iban a bordo de una motocicleta atacaron a tres jóvenes en el barrio Lleras, Camargo. El hecho se registró en este sitio conocido como el puente de los enanos en Sinovén. Aquí están las tres personas que dicen que fueron las patadas. Una vez conocido este hecho, la policía reaccionó y emprendió la persecución de los señalados cicatros sobre corrales que fueron los atacamientos a tiros. La patrulla neutralizó estos individuos donde más adelante cayeron de la motocicleta, lamentablemente falleciendo uno en el lugar de los hechos y el otro lo remitió a un hospital donde lamentablemente falleció. En medio de esta situación, los familiares y amigos de los jóvenes abatidos formaron una asonada en contra de los uniformados, porque por varios minutos la situación se hizo incontrolable. La hipótesis que maneja la policía es que este hecho se debía a una retaliación entre pandillas que operan en el sector de Siloé. Información a esta hora desde Cali. Alejandra Ospinarte haga noticias Caracol.